Venimos con el 7 de diciembre a las 20 horas en Sherwood, en la Costanera de Posadas, con el volumen 2, con nuevos disertantes que van a contar en menos de 7 minutos y a través de 10 imágenes, uno o varios de sus fracasos empresariales. ¿Y esto cómo nace? Esto surgió en México en 2012, donde a través de 5 amigos que tuvieron esta experiencia de contar sus fracasos, sintieron que era algo bueno y así lo fueron repitiendo con más amigos. Hoy en día es un movimiento global que está en más de 250 ciudades, en 80 países alrededor del mundo. Argentina es el país donde más fac-ups se están realizando. Bueno, así trajimos la franquicia a la provincia de Misiones y estamos realizando este evento donde justamente consta de esto, donde hay 3 o 4 disertantes que cuentan en menos de 7 minutos a través de 10 imágenes, uno o varios de sus fracasos a nivel empresarial o de proyectos. Nosotros justamente, nuestro objetivo es que empresarios locales puedan contar su experiencia y así en esta oportunidad nos van a acompañar Nicolás Trevisán, dueño de Full Motos, Juan Masclóchlin, dueño de Reino Misiones y Marcelo Almada, director de Misiones Online. Se trata de la experiencia de lo que hoy son empresarios exitosos, contar que a través de su fracaso cómo llegan a eso, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a escuchar, bueno, qué bien que les fue o cómo llegaron a este punto donde uno ve que están con éxito, que están trabajando bien. Nosotros traemos de que eso sí se habla, de que el fracaso también es parte de la historia y queremos sacarles ese mito de que el fracaso es algo negativo. Al contrario, el fracaso se aprende. Es así que trajimos este evento aquí. Y con efecto multiplicador, porque si uno invita 4 o 5 amigos, el otro también y así, se va multiplicando, ¿no? Claro, exactamente. La idea es poder compartirlo entre grupos, ¿sí? Así incluso se han registrado muchos grupos de amigos que van trayendo. Algunos que ya estuvieron en la primera edición, invitaron a más amigos y bueno, así estamos con gran expectativa para este volumen.